En el camino hacia el corregimiento, el llanito del equipo periodístico de Enlaces Noticias encontró las primeras muestras de lo que fue el impacto del vendaval del pasado miércoles en este sector rural de Barranca Bermeja. Allí miembros del cuerpo de bomberos despejaban la vía principal afectada por la caída de árboles. Tipo 5 y media, 6 de la tarde, un huracán tumbó y se enfechó muchas casas en el corregimiento, afectando a muchas familias, personas de tercera edad. Ahora le pedimos a la alcaldía, encarecidamente a los institutos de riesgos y desastres que nos colaboren en ese sentido, ya que son personas pobres que no tienen cómo suplir esta necesidad. Ya en el corregimiento del llanito, las huellas de este vendaval se encuentran en barrios como el plano donde los techos de las humildes viviendas de esta población de pescadores volaron impulsadas por ese viento sorpresivo. Fue algo inesperable porque nosotros estábamos, nos cogió así de golpe ese huracán que una vez empezó a mover y a levantar techos. Eso fue algo imponente, algo que no lo esperábamos y nunca lo habíamos visto. Y eso fue techo levantado y eso, eso, palos caídos. Y la comunidad está un poco afectada bastante, por eso necesitamos el apoyo. Hubo por ahí un vendaval, me tumbó mi casita, yo quiero que me ayuden porque no hay platica para pararme lo que me dañó el huracán. En este otro sector del corregimiento también la brisa arrasó con lo que ayudó a su paso. Allí encontramos el testimonio de esta mujer que asegura cómo la naturaleza impresionó a los niños cuyos profesores los enviaron a sus casas cuando comenzó la fuerza del viento a hacer estragos. Después de que pasó, eran las 5 de la tarde cuando llegó la tempestad, las profesoras soltaron a los niños y los niños corrieron para allá y corrieron para acá y hubo niños muchos que se desmayaron. Y la niña mía, la nietecita, entró y de una vez cayó encima de la silla y yo le di primero el auxilio y otra vez volvió. De parte de la Comunidad Llanito, en especial, como presidente de la Junta de Acción Comunal, le hago claramente el llamado a que nos colaboren, ya que estamos afectados demasiado en el sentido con el huracán que pasó. El clamor de estos vecinos es el de contar ahora con el apoyo oficial, especialmente de parte de la Administración Municipal, para reparar lo que el viento se llevó. Gracias por ver el video.